Impecable con Manuel Rivera Impecable Radio de 7 a 9 de la noche por Neon 89 3 Redes Sociales arroba Impecable Radio www.impecableradio.com Deportes en Impecable Radio Siempre siempre con la colaboración de nuestro editor deportivo Miguel López Arroba Miguel López RD Hermano Miguel, bienvenido a su segmento Muy buenas noches, los Cleveland Cavalier a pelear con sus demonios Y esta vez LeBron James es posible que deje la ciudad de Ohio, su ciudad natal Golden State Warriors a un partido de quitarse un peso de arriba Y los que ostentan ahora mismo el récord de... Quedando menos de un minuto del tercer cuarto se vio algo inusual el LeBron James Como el batió la pelota frente al aro Buscando una manera de no esconder su frustración y la dejó entrever Señores, en Estados Unidos completo entre los cuatro grandes así como el NHL En la... los pegging de la NHL fueron los únicos en playoff que ganaron 14 partidos de manera consecutiva en playoff Ni siquiera en el béisbol de grandes ligas, ningún equipo pudo llegar a hacer lo que está haciendo el equipo de Golden State Warriors Conjunto con este alero Kevin Durant que está dando de qué hablar en este equipo Al principio se le dio... se dejó entrever de que no iba a caer bien en el equipo Pues le cuento que el hombre es ya candidato más valioso de quedarse el Golden State Warriors con este título Señores, LeBron James ha hablado con la prensa e incluso el partido que perdió El segundo partido que perdió el equipo de Cleveland Cavalier allá en San Francisco en California Cuando Golden State Warriors puso la serie 2 por 0 La prensa se introdujo e incluso hasta sus camerinos Y ni siquiera vestido bien LeBron James respondió algunas preguntas diciendo Que si este equipo no hace mejores ajustes es posible de que no puedan parar a esta potencia de Golden State Warriors Que están quemando totalmente al equipo de Cleveland Cavalier en su casa En el día de ayer perdieron 118-113 Faltando tan solo 2 minutos el equipo de Cleveland Cavalier estaba ganando el partido por 6 Pero Durán y Stephen Curry con una canata de su escolta Clay Thompson Pudo salvar este partido y dejar prácticamente en el terreno al equipo de Cleveland Cavalier Un buen rumor o mal rumor para los seguidores de Cleveland Cavalier Es que cuando pasan estas cosas siempre llega a relucir Si el equipo de Cleveland Cavalier va a dejar ir a Cleveland Cavalier este año Pues ya pasó en Miami Pasó en Cleveland cuando él pidió varias veces que le hicieran un equipo Y no se lo hicieron Pues en 2010 se marchó a Miami En Miami perdió la primera final Ganaron la segunda final frente a Oklahoma City Thunder Ganaron la tercera final frente al equipo de San Antonio Spurs Y perdieron la cuarta final frente a San Antonio Y ahí nuevamente se marchó LeBron James al equipo donde nació El equipo que lo vio crecer Al que fue primera ronda del draft El equipo que lo eligió El equipo de Cleveland Cavalier en la NBA Así es que se ha rumorado fuertemente Que el equipo de los Clippers Y el equipo de Los Angeles Lakers Están detrás del alero de Ohio LeBron James Y están a toda costa a dar totalmente todo lo que vale el jugador Para tenerlo en su plantilla Sabemos que LeBron James Su casa donde pasa más tiempo Está en el estado de California Cerca del Stable Center Donde juegan los Clippers Y donde juegan Los Angeles Lakers Los cuales comparten cancha todavía en la NBA Cuatro veces MVP de la NBA Dejó una vez más claro Que este equipo tiene que hacer algo Para salir de este bache donde están metidos Si no se pueden dar por vencidos Porque no podrán revertir esta serie Fútbol en impecableenario Las tres propuestas para quitarle un tremendo peso de encima al Barcelona El Barcelona de Luis Enrique Conjunto con Bartomeu Se hicieron una buena inversión Para que el austriano Luis Enrique Tenga un buen equipo Hablamos de Luis Suárez Hablamos de Neymar Y de Lionel Messi Con dos buenos centrales Que lo que son Busquets Y un buen centrocampista Como es el caso de Iniesta Que aunque ya está un poquito avanzado de edad Va rumbo a los 35 años Pues tienen a este jugador croata Y también tienen el centro de defensa Gerard Piqué Pero el Barcelona con este equipazo Que uno ve que tiene en la Liga Española El Real Madrid no lo dejó ganar absolutamente nada Le ganó la Liga y le ganó la Champions Desde 1957 El Real Madrid no ganaba la Liga y la Champions Que son los dos torneos importantes que tiene Tu Liga de tu país Y la Champions Que es el torneo más importante que tiene el fútbol europeo Pues tampoco ningún equipo de fútbol había ganado la Champions League Por dos años consecutivos Y el Real Madrid lo hizo este año también Cristiano Ronaldo está como candidato al Balón de Oro Y pudiese juntar los mismos cinco balones de oro Que tiene Messi En el fútbol mundial Ahora bien El equipo del Barcelona Contrató el técnico del Atleti Ernesto Valverde Y él ya puso sus cartas sobre la mesa No le gusta este tipo de juego No le gusta el centro defensa Que francés Jeremy Mathieu Que llegó procedente del equipo de Italia Y ahora mismo lo tiene Prácticamente sin darle ningún partido Perdió también Este central Perdió la confianza del austriano Luis Enrique Que tampoco le dio muchos partidos Y Valverde dice que ese dinero hay que aprovecharlo Hay varios equipos que andan detrás de él Como es el Olympiaco de Marsella También el Valle Leverkusen de la Liga Alemana Y anda detrás de él también el Olympiakos Estos equipos pueden hacerse con el central Pero a modo de crédito totalmente Sin tener que darle nada de vuelta al equipo para atrás Como un canje pero comprado directamente al final Señores pasamos a la grande liga Y es que la impresionante Cuéntame maestro Una pregunta que te tengo Por eso quise hacerte seña Tengo una pregunta sobre el lanzador de Boston David Price A ver Tengo entendido que el hombre ha dicho Que él no va a hablar con la prensa Hasta tanto él no lance O sea Antes de yo subir al montículo No hablo con nadie Después que yo baje del montículo de picheo Entonces hablamos Ese tipo de acciones Ese tipo de actitudes ¿Es por algo? ¿Existe algo tan estresante De hablar con la prensa Cuando uno va a subir? ¿Eso descontrola un lanzador? ¿O por qué tú entiendes que él lo está haciendo? Mire David Price le dio Boston Hace dos temporadas 217 millones de dólares Por un estadio de 10 años En este equipo Él tiene una efectividad de 3,99% Y no ha podido lanzar bien aún En post temporada Pero que sucede con David Price Price el año pasado Era uno de los lanzadores De Grandes Ligas Que más hablaba con la prensa Ojo con esto Era el que más hablaba con la prensa Y lo criticaban Si a esto le sumamos Que este año Este año Él ha dejado de charlar un poco Con la prensa Por su bajo rendimiento Que tiene Lo que pasa en Grandes Ligas Es que La prensa norteamericana Le gusta mucho Normalmente hace esto Cuando los peloteros Se le dan tanto dinero Como es el caso De David Price Que es uno de nuestros peloteros Que nosotros vamos a mencionar Hoy en día Dicho sea de paso Que le dan Un contrato tan grande Y no dan Con unos buenos números No ayudan al equipo A pesar de que terminó El año pasado Con 17 ganados Y 9 perdidos Terminó con una efectividad Casi de 4 puntos Este jugador En post temporada Solo pudo Lanzar un partido Y ni siquiera Completó la cuarta entrada En su única salida Que tuvo Ciertas molestias Y fueron enviados Él fue enviado A la Liga Menores En la Liga Menores Ha tenido Pésimas salidas No ha No ha encontrado Su brazo Su brazo No se ha conectado Con él Su bola No se está moviendo Los Su bola No le está rompiendo Como debidamente Él quiere Ha ganado Un solo partido En la Liga Menores En 10 Que se ha enfrentado Y por esto Boston no lo ha subido La prensa Lo ha criticado Porque es un lanzador El segundo lanzador Más caro Que tiene la Grande Liga Detrás de Clayton Kercher El jugador De los Dodgers Y si usted le suma Todas esas malas aperturas Que él tiene En rehabilitación En Liga Menor No ha dado Con el equipo De Boston A pesar de que Se le dieron Tanto dinero Que por eso Que el equipo De Grandes Ligas No están dando Un contrato Tan grande A estos Peloteros A peloteros Ya de renombre Porque ellos Se han dado cuenta Últimamente Que eso no está funcionando A Chicago No le funcionó Tuvo que venir El tío Este A buscar peloteros De la finca Directamente Para hacerse Con muchachos jóvenes Y ahí tienen La serie mundial En Boston En 2004 El tío Este Hizo lo mismo Desde la finca Solo con dos O tres jugadores Como es el caso De Manny Ramírez Jugadores de renombre Que tenía ese equipo Y fue Míralo ahí Fueron campeón En 2004 Acabaron con un récord De 86 años Que tenía la franquicia De Boston Que no ganaba Si usted le suma eso Que este dineral Que se le dio A David Price Y no ha completado Este equipo No se ha ganado Esta titularidad Como el equipo De Boston quiere Lo están criticando Todos los días Dice No hablo Con los medios De comunicación El año pasado Hablé muchísimo Y me criticaron Este año No hablaré Con nadie Hablaré Única y exclusivamente Cuando termine mi labor En el montículo Que ahí si En la rueda de prensa De cada equipo Hay que hablar obligado Usted ahí Me pregunta Lo que usted quiera saber Bueno mira Es una buena emoción Para que no lo critiquen Si lo que pasa es que Óyeme A modo personal Eso cansa maestro Que te estén atacando Tú buscando Una manera De hacerte con tu juego Y no Y la prensa No te deja Molesta Eso molesta Eso molesta A José Reyes Le sacaron el pie Un poquito Y miren Está dando de que hablar En Grandes Ligas Incluso ya tiene Más de 2000 Imparables Y uno de los Peroteros también Que gana Más de 20 millones Y se hizo Se hizo con su juego Cuando la prensa Le dijo Ocupate de tu muchacha Para que tú te pongas Para que tú te encuentres Con tu juego En Grandes Ligas ¿Qué ha pasado Con los Yankees De Nueva York Que siguen en la pelea Por un mejor tercera base? Mire Los Yankees A pesar de que tienen A Hendrick En esa posición Son un equipo Que ellos están buscando A como de lugar Un tercera base De renombre Porque no lo tienen Se ha hablado Del caso De Manny Machado Pero Manny Machado Vale un dineral Se está hablando De que valen Más de 350 millones De dólares Ellos necesitan también Un bate de poder Que es el caso De Aaron Hughes Tienen un pelotero Pero es que es relativamente joven Tú no puedes apostarlo Al futuro Cuando tiene una estrella Con su primer año En Grandes Ligas En un equipo Directamente desde la finca No se puede apostar Hay que buscar Jugadores Como es el caso De Donaldson Que le queda Un solo año En el equipo De Toronto O tal es el jugador De prospecto Griebel Torres Que puede jugar La posición De tercera base Pero que es Muy joven También Hendrick Tiene 3 cuadrangulares 23 carreras impulsadas En un total De 51 partidos Bateando 225 Esta temporada No un buen promedio Para un antecelista Que los Yankees quieren Se ha hablado De Donaldson Que este jugador Este año O en la temporada Muerta en Canes Pueden hablar Con el equipo De Toronto Para hacer llegar Este bate de poder Y una estrella Porque promedia Más de 30 cuadrangulares Todos los años Y tiene seguro Un bate de poder Un guante seguro Y par de cuadrangulares Un jugador Que se le puede dar Confianza En cualquier situación Para hacerse cargo Con esta posición Que necesitan Los Yankees A como de lugar No le vamos a quitar El mérito A este jugador Chelsea Hendrick Que tienen los Yankees De Nueva York Porque tampoco No es un jugador Que no No es una estrella En cualquier equipo En cualquier equipo Es una estrella Si Pero los Yankees De Nueva York Necesitan Un tercera base Que saque la cara Por ello Ahora mismo O un bate de poder Con el cual Lo pueda meter En post temporada Y ganar un título De serie mundial Es así Bueno pues Tenemos muchas informaciones Que podemos compartir A través de nuestra página web En milodeportes.com Están todas Estamos trabajando Con ella ahora mismo Pero automáticamente Quede lista Puede entrar Directamente Eso es cuestión de hora Milodeportes.com Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Que todo lo que pase En el acontecer deportivo En Milodeportes En todas las redes sociales Ahí están todas Si usted quiere saber O ver Cuál es el editor deportivo De este programa Sígalo Arroba Miguel López Impecable Con Manuel Rivera Impecable Radio De 7 a 9 de la noche Por Neón 89.3 Redes sociales Arroba Impecable Radio www.impecableradio.com